Mañana será el primer día y qué voy a hacer si tu compañía Mañana será que ya me enteré que tú no estarás, que ahora qué voy a hacer Dime tú en qué colegio tú estarás y en el recreo seguro te voy a ocupar ¡Cállate usted! No importa dónde estudiarás, no importa por qué te voy a encontrar No importa en qué colegio esté, no importa la universidad, nuestro amor es de verdad No importa la frontera, no importa eso Porque te quiero mi amor, ven y dame un beso No, 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 no Te dije que te invité a ese concierto Yo sé qué sentí cuando te acercaste a mí Cometré a mis amigos que me enamoré de ti Que viniste a escondidas porque no te dejan salir Tus amigas me han contado que tus padres no me quieren a mí Porque a ellos no les gusta que ellos sean para ti Es que tu amor no se acaba y se puede confundir Te quiero seriamente para compartir Un amor como el nuestro no se puede acabar Aunque no esté ni acuerdo Aunque no esté ni acuerdo Tu papá y tu mamá Es un amor como el nuestro no se puede acabar Aunque no esté ni acuerdo Tu papá y tu mamá Es que un amor como el nuestro no se puede acabar Te tomaré cuando caigas Cuando el cielo se te venga encima dando vueltas Te miraré Y te acuerdas Y si acaso se te escapa un sueño Lo rescataré por ti Y tengo miedo Si se apaga el sol Que no haya más color Y que digas no Yo sin ti Yo sin ti no vivo más Y tiemblo de pensar que tú me dejarás Yo sin ti mi mundo es Y si tú hay ayer sin ti Yo sin ti no vivo más Ay, ya no puedo vivir si tú no estás aquí porque sin ti Yo me voy a morir Yo sin ti no vivo más Me siento solo, desesperado Porque te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Yo te amo Y sigo aquí Y sigo aquí Yeah Vete pa' acá Si se amaba Y sigo aquí Y saaba tan Y sigo aquí Estrellas cuando recuerdo Tu carita bella Yo sé que un día fuiste Para mí Para mí Para mí Muchas gracias Esta canción es un himno Que lo va a cantar mi hermano Joey Torres Te tengo presente De sol a sol Estás en mi mente Y en mi corazón De sol a sol Te tengo presente En mi mente Tú eres la niña Que alumbra mi existir Desde el día que te vieron Mis amigos Comenzaron a decir ¿Por qué no me la presentas? Me gusta para mí Y es que ellos no saben Quienes estarían En mi existir Y que ella es la luz Que alumbra Mi vida Y que día a día crece mi amor Para ti De sol a sol De sol a sol Yo soy la luz que te alumbra Cuando la luna llena Mi sendero y mi existir Mi sendero y mi existir De sol a sol De sol a sol Tú eres para mí Yo soy la luz que te alumbra Cuando la luna llena Mi sendero y mi existir De sol a sol Yo soy la luz que te alumbra De sol a sol Te tengo presente Me he enamorado De repente De sol a sol Te tengo presente Cada minuto, cada hora Me enamoro más de ti De sol a sol Te tengo presente Yo he quedado loco Crazy por ti De sol a sol Te tengo presente Mi vida querida Te quiero para mí Dice Vuelta Y me lo echa Hice otra vez Salsita sabrosa De sol a sol Te tengo presente De sol a sol Yo sé que tú lo sientes De sol a sol Es algo hermoso y diferente De sol a sol Te tengo presente Un amor profundo siento De sol a sol Te tengo presente Mi vida querida Te quiero para mí Cule 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 ¡El Zaragoza en la casa! Cuarto aplauso para mi hermano Y hoy Torre de Predespacho ¡El Zaragoza en la casa! 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 Gracias.